el gusto de tomar contacto con roberto navarro esa imagen ahí está esperándonos roberto qué tal año y cuando le preguntaron quién era el padre de la patria en lugar de san martín puso maradona tremendo ya estamos con víctor hugo en duple cómo te va víctor hugo que estaba escuchando quién era el gato el gato que me pareció acá saludemos buenas noches víctor hugo el gusto de saludarte la verdad un placer enorme cómo va muy bien no estamos todos yo pensé que no era tan fácil sacarlo al gato bueno la verdad o sea para mí es un honor obviamente que esté en mi mesa en particular se derrapa un poco no tiene la misma precisión que tiene pero bueno qué sé yo lo que hay tampoco puedo traer el gato original es un poco más caro para verlo también a gustavo esperando así buenas noches gustavo adelanto ya el saludo también buenas noches víctor hugo como le va un gusto me encanta estar con los protagonistas de lo que voy a ver apenas llega mi casa por dónde va roberto bueno muy muy fuerte los datos digo ya tenemos el dato del desempleo el 30 de junio listo está en el 9,3 por ciento discutir desde dónde venía o quién tuvo la culpa pero qué pasa para adelante todos los datos que están apareciendo de julio son de mayores caídas que de la del primer semestre es decir ahora terminando agosto seguramente el desempleo debe ser aún mayor y las las encuestas que se hacen en la calle al público a los empresarios sobre qué va a ocurrir en los próximos meses bueno las empresas dicen que van a tomar menos gente que van a despedir las personas dicen que van a consumir menos que piensan digo la economía se basa mucho en expectativas si todos pensamos que nos va a ir bien entonces invertimos más consumimos más y es muy factible que nos vaya bien si todos pensamos que nos va a ir mal es muy difícil que mejore la situación nos da la impresión de que lo tengan así de claro en el gobierno lo invito también a gustavo en este contacto con ambos no sé si gustavo sigue atento ya se metió a la preparación final de su programa está porque lo que ha declarado al parecer marcos peña hoy es como que no toman nota de cuáles son las quejas que se están planteando no no hoy marco peña dijo que todos los índices contrario a lo que vamos a mostrar y que ustedes estuvieron mostrando como roberto también en la radio hoy se han conocido nuevos índices negativos no por eso nuestro hashtag hoy va a ser números rojos lamentablemente lamentablemente pero el jefe de gabinete dijo que todos los índices ahora de este mes eran positivos no sé de dónde lo saca no porque los propios índices del indec ayer lo que mostramos comentaba roberto hoy nuevos índices de la caída en la actividad industrial y en el producto bruto interno que además están mostrando una caída en el consumo y las ventas están mostrando realmente no un panorama muy muy recesivo en la argentina digo una última reflexión siempre el neoliberalismo te pone el el optimismo en el futuro no la verdad es que aquí aquí al lado en brasil con dilma rousseff tenía un ministro de economía y un presidente del banco central que también eran neoliberales bueno brasil hace cuatro años que viene cayendo a ese nivel de 4,3 por ciento es decir si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a lograr los mismos resultados sí sí totalmente daría la impresión no como que el gobierno no es quien no quiere escuchar las señales de la realidad no y después se tiene que topar con la realidad como le pasó con la corte que la corte le tuvo que marcar lo que le marcaba la ciudadanía y los números de la realidad le están mostrando diariamente no en seguida vuelvo gustavo ya directamente para el pase y roberto te puedo sustituir por otro roberto navarro bueno está bien tranquilamente tu programa muy buenas noches para disfrutarlo cuál es el verdadero el verdadero roberto navarro soy yo no yo no 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 le sale la bosa el que te viene anticipando desde hace un par de meses lo que iba a ser el gobierno de macri te voy a decir algo que te va a parar los pelos víctor hugo a ver gel fijador yo te vengo anticipando lo que va a ser el gobierno y el primo de macri hoy un pibe un pibe barrio me decía roberto en casa me esperan una docena de factura que bien le dije yo lástima que son de esas que hay que pagarme quiero decir algo victor hugo al falso roberto navarro al falso roberto navarro hoy me desperté con un nudo en la garganta nunca más vuelvo a dormir con corbata mi amigo lo quiero saludar otra vez a roberto el verdadero para saber cómo viene esta noche tiene para más no la verdad es que lo que te quiero decir victor hugo que me indignó hoy me indignó que en un ataque entre uno de los hombres del poder sustentable del poder económico de siempre que puede decir cualquier cosa de los demás pero que se siente ofendido por algún comentario tuyo y te ataca de distintas formas claramente en este caso con la justicia que colegas que más allá de que piensen distinto vayan a actuar de testigos en contra tuyo me genera un nivel de indignación enorme más allá de lo que uno piense uno nunca 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 puede estar del otro lado la verdad muy indignado marca también la personalidad de mañeto cómo le vas a pedir a dos empleados tuyos o a un empleado tuyo que salga a defenderte en un juicio que necesidad tenés si le es imprescindible no es la manera de mostrar cómo domestica y puede con la gente y hace con la gente lo que quiera porque lo pone en un lugar feo desde ese sitio que vos mencionas el del colega el del laburante hemos sido buenos amigos nunca hemos tenido una pelea no amigos pero hemos tenido una cordial relación hemos hablado tanto de clarín juntos las cosas que hemos dicho de estos tipos de la dictadura de las manos ensangrentadas etcétera pero mañeto lo somete a ellos a y han pasado otros otros personajes también a esto te agradezco roberto la mención del tema un enorme abrazo un abrazo un gran abrazo y ahora sí nada para plantear ya porque está todo dicho cómo viene el programa gustavo silvestre lo dejo con el abrazo de siempre un gustazo eh víctor u hasta mañana hasta mañana si dios quiero